Harta, ¿saben? No sé si me voy a entender. Hola Dylan, Angie, saluditos. ¿Vas a narrar todo desde las sombras? No creo. No lo creo. Seguramente voy a estar hablando de repente y de repente no. Porque igual voy a comer, entonces pues... ¿Por qué no quiero decirle que me comí? ¿O mejor no les hablo? Y ya ustedes juegan para demostrar el color poder. Hola Betty, hello, ¿cómo estás? No, 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 no. Mero merito, cachimberio. Se escucha muy fuerte. ¿Ya le va a decir? ¿Está mejor así o le bajo más? ¿Aquí? Bueno. ¿Aquí? Bueno. ¿El botcito anda insano? Oye, sí. Ya le cambié. Roberto, saludos, bienvenido. ¿Qué tengo que comer mientras recibo tutorías de prácticas? O no, al revés. Tienes que recibir tutorías de prácticas mientras comer. ¿O cómo? Sí, bueno, creo. Más o menos algo... Algo por el estilo. Anda muy emotero ese. ¡Sí! ¡Súper duper! Bayron, ¿cómo estás? ¡Saludillos! Roberto, ¿qué onda? Saludos. ¡Johan! Hola, mi... Me siento rara estar directo sin casa. ¿Y saben por qué? Porque ando... O sea, estoy recién levantada literalmente. De verdad. Me levanté hace 10 minutos. Bueno, así como... Me levanté como a la... ¡No! Y digo levantar definitivamente porque estaba despierta, pero estaba acostada. Así de que sin quererme levantar para nada. Pero ya caló el hambre, oye. Ya no caló el hambre. Ya se hambre. Yo sí creí que tenía cámara. Ahí estaba así con la cara... Papi todo el rato. Sí, claro. Claro, siempre voy a estar así feliz y sonriente. Feliz y sonriente. Feliz y sonriente. Me acuerdo cuando veis jugaba en la salita así... Casi... ¿Qué? Me rompía los dedos diciéndote que lo pusieras a él. ¡Chichete! Qué tiempo, saco. Ay, no. Me va a dejar presión a mi... Ok, no sé si eres piti. Ok, verdaderamente es muy insana. Pensé que se estaba tomando una foto Sí, 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 me estoy tomando una foto Esa Esa Esas fotos De hecho tengo varias de esa vez Este Está bien linda Si les quiero subir Porque es mi blusita La de ¿Cómo se llama? La muñeca de Angélica Cintia Cintia la muñeca de Angélica De los Rurax Y mi buta Mi buta Hasta usé una foto vieja Que estaba ahí Empiezo a sospechar que no se queda en pausa La cámara No amigo, así estoy yo Siempre estoy jugando a las estatuas De marfil A las estatuas de marfil El que se mueva Va a bailar Con su hermana La lombriz Hola Ale ¿Qué onda? Saluditos Sele Bienvenido Hola Ale Saludes Salud Tres Y yo Y la Ale Que siempre Quiere andar jugando A ver Que demuestre Insanidad Tengo cables ¿Por qué tan temprano? Porque Tengo que hacer muchas horas Y no quedan Muchos días Tengo Tres días Tres días Para cingarme Varias horas Que vaya Me faltan Entonces Por Pues Ajá 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 Por eso Asesinato triple Que quince Nos andan La escuadra Número dos Más que nada La Karina Y el Josito Anda Si juega Y la pones A ver A ella A ti Antes De seguir Con mis Trabajos Dale Pues Dale Dale No te quitamos Más El Tiempo ¿No les pasa Que De repente Tienen teorías Así como Teorías Conspirativas Y luego Se dan cuenta Que era O sea Que Su teoría No era Realmente Una teoría Era Una Realidad Miren Me está Pasando Con Valde O sea Estamos diciendo De que No les voy a decir No les voy a decir Pero Algo fue En primera sangre De una persona Quiere sacar provecho De esa otra persona Y está haciendo Que el resto De sus amigas También se siente Con esa Con el otro Con el otro pedazo De círculo De esa otra persona Para juntarse De otra persona Y también Saben 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 Como Pero 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 ahora ¿Por qué? ¿Por qué usan al Skeler? Es que Es una sala X ¿Cómo que? ¿Cómo que? No Es una sala X Es una sala De Riff Te invitó Mejor invítame Un 6 Un 6 ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que voy a ir a ver Pop Digo a Primera Digo a Igual Igual Lo puedo estar Viendo Desde Música Van a ver Como Tenía 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 Nave La 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 Hola Antonio Que onda Saludos Jajajaja 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 Cuanto duelen estas partes Jajajaja Hasta Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Ojalá Jajajaja Ojalá No se tarden Porque ando Haciendo Cosas No Dale Mira Es más Yo te invito A La Que Siga Jajajaja No te tengo ¿Verdad? Jajaja Bueno La contraseña Va a ser La Misma O no la puse, no la fijé, ¿verdad? Bueno, en la contraseña hay 565 Por ahí lo puse más arriba 565 es la contra Se las voy a fijar Fija, el lagrim no me acuerdo ¿Cómo es el equipo? Ay, mira Ay, pero se puso como raro Bueno, pues Mi cuate De hecho, mi primera serie Asesinato doble Ya Ya la última ronda Oye, ¿qué onda con Junior? Míralo, risa y risa Junior y... Y el Oscar Ni una kilo, amigos Nada, no se pueden ir en blanco No se pueden ir así, amigo ¿Qué clase de sitio es este? Siempre se me ha buggeado con el emulador Las... Las skins de las armas Siempre salen así Normales Normales ¿Qué? Es una misión ¿Qué? no ¡No estoy bien! ¿Está bien llevando música de fondo? ¿Estás muy serio? ¡Estoy bien leve! ¡No puedo ni siquiera que te llegue! ¡Vamos a sacar a la escuadra perdedora! ¡Qué bonito caballito! ¡Ay! ¡Qué tristeza que yo no lo tengo! ¡No me la saqué! Cuando salió ese caballito yo estaba... ¡De viaje! ¡Sigue arriba! ¡Claro que si marco! ¡Si te puedes unir! ¡Unense! ¡Ahí está el infijado amigo! ¡Quedan tres espacios! ¡Pero que se meta a Alisa! ¡Ah! ¿Cuántas? ¿Te saqué? ¡No! ¡Me la bañé! ¡Me la bañé! ¡Kitana es Alisa! ¡A ver! ¡Kitana! Yo pensé que te había sacado sin querer queriendo... ¡Salta uno! ¡Vamonos! ¡Se toco en el team chido! ¡En el team de los chido! ¡En el team de los chido! ¡Uno de los ganadores de la pasada! ¡No! ¡Pero si te puso la mochila fea! ¡Ah! ¡En el equipo de los chido! ¡Ey! ¡Na! ¡Ey! ¡En el equipo de los chido! Mariana Yo antes llegaba aquí Vamos aquí Me puse debajo Me puse a dar la mejorja Asesinato doble ¿De qué se trata la sala? De jugar Free Fire Aline no ocupa la escuadra, ella puede contraer la escuadra Esa voz me agrada Aline no ocupa la escuadra, ella puede contraer 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 la escuadra, ella puede ¿Cómo que le robaron? ¿Y no? ¿Esta harina es vato? ¿Aquí se andaba corriendo un avión solo, no? ¿Aquí se andaba... Normalón Normalón La torre humana Digo, no humana Este... Demonito Karina es Dylan, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, pierdo! ¡Sí, pierdo! ¡Sí, pierdo! ¡Sí, pierdo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Reza a mis hijos! ¡Rezando montañas! ¡Ahí anda mi viejo! ¿Quién es tu viejo? No me digas que es el que tiene 0 kills Gracias por ver laaja y pero 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 tengo que matar, acto a acto, que no quiero entrar a tu clan pero tengo 14 ay no siempre lo mismo, tengo menor edad yo estoy muy contenta hace 70 años no logro no hacerme una kilo oye duro dos horas haciéndolo bien rico jeje no 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 No, yo hablo conmigo, la chica Ay, su pesito, su hijito Hola, mis niños Qué bonito perro tengo yo Y está guay Sí, bien Muy bien, mi querido Muy bien, mi querido Ya llego No Muy bien, bye Muy bien, cariñoso Ay, su dinero no sonido A mí no le gusta dinero no sonido O sea, sí le gusta dinero no sonido Pero en los pies no le gusta que lo haga Me hace que le caigo mal Es verdad, güey, caigo súper mal Claro que aquí no Ay, güey, le murió la pared o por mi imaginación faculty y compañeros Tiene que ir Sí, 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 sí. usen aquí lo que pone el nombre es tan complicado no puedo decir ese nombre ya llega por la espalda no la palabra me asesinato doble yupi eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Digo a alguien. Gracias. 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 Súmase pariente. Derecho. Unirse. Unirse. A los que ya. A los que quieran entrar. Así que. Pues no problem. No problem. Muchas gracias por andar por aquí amiguitos. Muchas gracias por andar por aquí. Recuerden. Recuerden dejar su like y compartir. Y que aquí. Por salas no paramos. Vamos. Jejeje. Literal. Eh. Sound tiene un chingo de salas. No sé cuántas tenga pero tiene un chingo. Yo tengo como diez mil salas. O sea. Listo. Si les gusta con las salas. Con salas no paramos. Vamos. En la Mouser. Y ahorita cae. ¿Qué hiciste con la chacha? Jejeje. La chacha. Es increíble. Esto es muy maravilloso. Es muy maravilloso. Está tirando la piedra. No estoy tirando ninguna piedra. Jejeje. No estoy en el baño. No estoy en el baño. Tirando la flor. Eh. Esa pared es glow. Hombre. Te digo. Ya no más porque usa la chiquita doblada. Si no. Estarían con madre. Muy buenardas. Tiro. Tiro los. Hechos. Nada. El Barayan. Este compa te va a sacar hasta la puerta. Cuidado. Siempre. Fiqui. Fiqui. ¿Dónde quedó el infiltrado? No se puede cambiar de friki que estamos. Vamos a ver infiltrado. Que quería jugar. Y quería jugar. Y quería jugar. A ver si como roncas duermes carnal. Bueno. Y fue. Ay tuve y yo. Seguro. Que otra cosa le pudo llevar en este. Aparte si me he Ridan. Seguro. Ya ganó. Ya. Ahí te re. ¡Suscríbete! 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 Primera Asesinato triple Exterminados 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 Primera sangre. 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 Minera sangre. Una sangre. Primera sangre. Se her. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.